el evidente batea hanser alberto el batazo de fly al prado derecho le está buscando el 3 y la captura para el primer out del inning para la cantidad cuadrangulares que ha disparado a la regular y en todas las instancias el fly altísimo sin problema le está buscando urbáez y la captura para terminar la entrada nivel de triple a y fue mvp fuerte el batazo de jet al prado derecho sigue caliente se bate de jimmy paredes pero que se puede hacer muchas cosas en el terreno de juego para jugar de molina el auto la vía 13 primero del inning esto fue molina trabajando por los leones de frente a eric gonzález sin problemas por la vía 63 para terminar la entrada del guay que se mantuvo con las estrellas línea de jet al efe por todo peguero lo va a detener en tercera sol y van va a utilizar el home play va para segunda rica para disparo y llegó fuerte la línea de jet al jardín izquierdo ya notó una viene rica también para la goma bien el disparo de peguero y está anotado y hasta segunda llegó y el ver 3 3 el batazo por el medio la pelota va de jet al prado central viene para la goma el corredor bien el disparo y anota fue ahí tirándola el tercero y es ponchado lo que usted va cultural fly fácil infel fly y la captura anderson félix para el segundo out del inning fly tirándola al tercero y es ponchado fly tirándola al tercero y es ponchado fly tirándola al tercero y es ponchado carlos peguero lo la pelota del 2 con tercera filia urbáez por la vía 5-3 para terminar el trado 6 de manera consecutiva bueno había línea de jet al prado derecho sigue caliente se bate de angel beltre se fue el corredor el batazo por segunda tiene que hacer el disparo primera por la vía 4-3 avanzó en el 203 a segunda 2-1 fly fácil angel beltre ya la espera primer out del inning paredes fly le está buscando rápidamente la sigue buscando tejeda y la captura a un tiro rápido a tercera si tú dices en el momento en el momento no hay ninguna yo creo pienso que no hay nada que entre el primero y segundo la pelota va de jet al right field sencillo para eric gonzález el batazo que está buscando hacia adelante la bola pica y se fue hacia atrás eric gonzález va rumbo a tercero un corte rápido de sierra viene para la goma viene disparó el corredor y se barrió de cabeza la perdió le quedó cerca pero de todas formas avanza y mi pareja tercera de fernández fly altísimo ya le está esperando urbáez y la captura para el primer out del inning por segunda es bueno para dos al short hay uno a primera y esto en primera corrió bien peguero pero por la hora de trae tirándole el tercero tambora el batazo peligroso para el rey que le está buscando cierre la pelota picó en zona buena allá barrique rumbo a segunda y va a llegar fácil la cuarta mala y transferencia para el 3 se escapa la pelota y están avanzando los corredores a segunda y tercera afuera el picheo la cuarta mala y transferencia y los leones tienen las bases llenas y no bateador michael betreturo el batazo la pelota golpeó al pitcher ahora se cayó y no pudo hacer nada aquí va a ver que para michael betreturo adentro la cuarta mala y transferencia para eric gonzález son dobles el batazo de fly profundo entre rey centre fiel está buscando hacia atrás moisés sierra la sigue buscando la bola pica va a notar todo el mundo hasta michelle y mendoza van a notar allá va rumbo a tercera y está llegando el batazo de jet al prado central recorriendo Isaías tejeda línea de jet la pelota sale ahora zona fao puede anotar Isaías tejeda cortó la pelota sierra viene para la goma y está anotando se quedó en segunda Sullivan el rolling por tercera buena jugada de Urbaez y se produce al lado por la vía 5-3 fray tirándola al tercero y esponchado el primer indiscutible batazo que está buscando Ricard y la captura falla Richard Ureña para terminar la entrada ahora estamos aquí en el cierre del séptimo el batazo buena jugada por parte de Ureña pero no pudo hacer nada fray tirándola al tercero y esponchado el batazo de fly profundo la está buscando hacia atrás el 3 ya le llegue la captura por segunda es bueno para dos al short hay uno a primera quieto en primera corrió bien peguero jaja jaja Jajajajaja jaja jajaja correr pulando ute pimento baudu jaja jajaja tirándola el tercero rajfiel esta buscando cierre la pelota picó y zona buena allá barrique rumbo a segunda y va a llegar fácil se escapa la pelota y estan avanzando los corredores segunda y tercera afuera el pincheo la cuarta mala y transferencia y los leones tienen las bases llenas Sinao bateador Michael Beltré duro el batazo la pelota golpeó el pitcher ahora se cayó y no pudo hacer nada aquí va a haber hit para Michael Beltré dos dobles impulsadores el batazo de Fly profundo entre Raizel Trefield está buscando hacia atrás Moisés Sierra la sigue buscando la bola pica va a anotar todo el mundo hasta Michelle y Mendoza van a anotar allá va rumbo a tercera y está llegando el batazo de Get al Prado Central está recorriendo Isaias Tejeda línea de Get la pelota sale ahora zona foul puede anotar Isaias Tejeda cortó la pelota sierra viene para la goma y está anotando se quedó en segunda Sullivan rolling por tercera buena jugada de Urbaez y se produce al lado por la vía 5-3 ahora estamos aquí en el cierre del séptimo el batazo buena jugada por parte de Ureña pero no pudo hacer nada Tire tirándolo al tercero y es ponchado hace empató en San Pedro se empató rolling por segunda fuera para dos al short uno a primera doble matanza lo tocó Castro arriba así que de esta manera finaliza el partido chau 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 Gracias por ver el video.